Ken Music Te acuerdas de aquella vez Tú y yo solito nenando nos placer Mi cuerpo necesita tu piel Bueno Me tienes delirando y tú ni una llamada ¿Por qué no llamas? Déjase tu olor impregnado en mi cama Vuelve y no te vayas No puedo entender Me tienes aferrado a tu piel Y yo te quiero ver Y hacerte de nuevo mi mujer Y no puedo entender Me tienes aferrado a tu piel Y yo te quiero ver Y hacerte de nuevo mi mujer Tú pa' ti, tú pa' mí, tú encima de mí Haciendo el amor con botellas de whiz Tu cuerpo se entregó y yo muy lento Te di que rico sería volver a repetir Maldita obsesión que a mí me está matando El orgullo nos ganó Tú nos llamas y nos llamó Estoy pensando en ti Lo que hicimos no fue en vano Bajo pa' tu casa y en tu cuarto arreglamos Estás ansiosa para que te dé otra vez Mujer, nos vamos pa' mi cuarto Y te hago cositas que no te sabía hacer Muy bien, mujer Imagina todo lo que siento Se lo puse a otras pensando en tu cuerpo Pero no he matado ese sentimiento Mi barco favorito ya no está en mi puerto No puedo entender Me tienes aferrado a tu piel Y yo te quiero ver Y hacerte de nuevo mi mujer Y no puedo entender Me tienes aferrado a tu piel Y yo te quiero ver Y hacerte de nuevo mi mujer En la suite, un motel, en el coche También tu cuerpo se pegó Qué rico te mueves Es el drama, mujer Dime qué vas a hacer Mañana al desayuno Te puedo comer Esa nena siempre sale sola Y todos los fines siempre se descontrola Aguardiente y tequila Pa' bajar las osorras Mucho detrás de ella Ninguno le da hora Y como como la sola Mientras desnudaste toda Te quiero pa' mi todita Y no quiero meterle al cora Dice que me odia Pero soy el que la atora Ayer no quería salir Hoy conmigo se viene to'a Cuerdas de aquella vez Tú y yo solito Nenando nos place Mi cuerpo necesita tu piel No puedo entender Me tienes aferrado a tu piel Y yo te quiero ver Y hacerte de nuevo mi mujer Luis Calderón Dime, dime, dime Dímelo Ozni Que ni vine a la casa Dímelo Ico LM es en el beat Dime, 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 dime Dime, 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 dime